Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Lo de Por qué Quiero, buenas noches a todos. Como siempre, antes de empezar las dos cositas que decimos siempre, la primera es invitarlos a la charla que tenemos el próximo jueves aquí en Punto Tintero, que es... viene Paula Pérez, ella es médica funcional y de estilo de vida, con estilo de vida, con estilo de vida, la más poderosa herramienta para transformar tu saludo. Eso es lo que tendremos el día jueves en Lo de Por qué Quiero, aquí en Tinto Tintero. También recordarles que Lo de Por qué Quiero vive en la puerta voluntaria, pasan los carritos, uno es el de la puerta voluntaria y el otro tiene acompañados para que ustedes se lleven. Y bueno, sin más, entonces tenemos por la actividad Pilar Gutiérrez, que es la directora de Taraluz, con PUM y estallona literatura infantil, ecos y curiosidades de la Feria de Libros Infantil de Bolón. Muchas gracias Pilar, y un aplauso para él. Bueno, hola, gracias por estar acá, es un sitio súper rico. Yo les quería plantear como que lo que vamos a tener ahora es más una conversación, pues que una conferencia de parte mía, o sea que me gustaría que se sintieran libres en ciertos momentos para preguntar e intervenir. La idea es hablar sobre la literatura infantil, pero con un hilo conductor que es Taraluz, y vamos a mirar cómo Taraluz se mete en la literatura infantil, cómo llega a la literatura infantil, y cómo esto se da como cuestión de azar también, que muchas veces los periodistas llegan haciendo preguntas de cómo planeó usted el fondo de Taraluz, y la verdad es que hay muchas cosas que responden al azar. Y la literatura infantil es una, aunque tiene un componente de ADN muy fuerte. Bueno, Taraluz empieza prácticamente la literatura infantil con un libro que se llama Bola de Agua. Bola de Agua es un libro que él saca en el 2009, casualmente yo soy la autora, y este libro sale casi como de un capricho mío y de mi marido, que también es socio de Toro y Taraluz. Y bueno, era un texto que tenía guardado hacía mucho tiempo, y dijimos, bueno, saquémoslo. Yo soy indecisa y dudo mucho cuando quiero publicar alguna cosa, pero el equipo de Taraluz me motivó, llevábamos ya, Taraluz había iniciado en el 2005, y dije, bueno, voy a sacar un libro mío y me voy a atrever a hacerlo, perdón la expresión, como me dé la gana. Y dije, bueno, voy a hacer poquitos libros porque había algo de temor en esta propuesta, es una metáfora de la tristeza, quería que fuera un formato distinto, el original está por acá, este es el original de Bola de Agua, entonces es un libro que sale, son 200 libros nomás, Taraluz lo plantea como casi que un capricho de nosotros, del equipo, decimos, sí, vamos a hacer lo que queramos, pero vamos a hacer poquitos porque nos estamos arriesgando. Hacemos 200 libros y resulta que el libro se empieza a vender súper bien, es un libro en acordeón, ilustrado por José Antonio Suárez, que tenía además la característica de ser hecho por mujeres, este es un libro que es todo hecho a mano y tiene en el interior un alma de lino, es una telita, es un lino muy muy delicado, que es la que soporta hoja por hoja. Bueno, empezamos así, repito, porque pensamos que iban a ser 200, pero al libro le empezó a ir bien, hicimos otra tabla de 200 libros, igual hechos a mano, al libro le siguió yendo bien, hasta que llegó un premio, y este premio fue en el 2012. Este fue realmente como lo que nos dijo, esa propuesta que ustedes hicieron, arriesgada y que era un capricho de Tragaluz, va a ser reconocida y va a ser premiada, y va a ser premiada por el Banco del Libro de Venezuela, que es IBI Venezuela, que voy a hablar ya también de qué es IBI, y es premiado como uno de los mejores libros para niños y jóvenes en Latinoamérica. Entonces, esto nos dice que Bola de Agua, que es un libro metafórico, que está más cerca a la poesía que a la prosa, es un libro que va bien encaminado en lo que es la literatura infantil, y que aunque cuando yo lo escribí, no lo escribí pensando en literatura infantil, y cuando Tragaluz lo publicó, tampoco pensó en literatura infantil, fue un libro que llegó a ese público infantil de buena manera. A raíz de ese premio empiezan a pasar cosas, me llaman de los colegios, que me parece muy extraño empezar a compartir y promover un libro de estos tan poético, y es la inseguridad de cómo lo voy a transmitir y cómo voy a hacer con los niños, es una metáfora de la tristeza, pero la gran sorpresa es que los niños no solo lo entienden, sino que se emociona, se emociona muchísimo porque es algo que tienen la necesidad de definir, de transmitir también que ellos lo sienten, pues es un sentimiento. Entonces, fue un libro que siguió andando y que nos dijo, bueno, sigamos trabajando con libros infantiles, sigamos con la colección, pero yo diría que teníamos todavía como un estilo tímido, y sacamos Vaivén, Vaivén es de Juan Carlos Restrepo, fue una historia también en la cordeón, es la historia de una familia que se va transmitiendo de personaje a personaje las habilidades para estar en el circo. Este fue también un libro exitoso, que incluso lo compraron en Francia, fue el primer libro que vendió Tragaluz para ser traducido en otra lengua. Después sacamos Que no me miren, Que no me miren es de Ricardo Silva, entonces yo quiero que miren con atención que estos libros, los tres son libros diminutos, donde no teníamos como una gran pretensión, los veíamos como objetos muy bonitos, pero que su tamaño, por ejemplo, no permitía que entraran en bibliotecas, porque eran más chiquitos que lo que puede entrar a una biblioteca. Y además los libros eran grandes en contenido, entonces empezamos a ver que eso que estábamos haciendo tímidamente era ya la incursión de Tragaluz en lo que era la literatura infantil y que teníamos que empezar a mostrar esto con más fuerza. Entonces, Bola de Agua crece, y ya este es el formato de Bola de Agua, desafortunadamente deja de ser hecho a mano por mujeres, porque pues ya la demanda es alta y pues no se puede seguir a ese ritmo. Que no me miren, crece también, pasamos de este chiquitico que se volvió pues ya como una pieza muy especial de Tragaluz, que hasta la gente pregunta de dónde está el libro chiquito, pero que no me miren, crece como que adquiere de alguna manera el formato que se merece, siendo el otro muy hermoso, y Bailbén también cambia de formato. De esta manera está Tragaluz pues en el cuento de la literatura infantil, no metido del todo, pero coqueteando y siendo ya reconocido. En el año 2011, vamos a Bolonia, vamos a Bolonia por primera vez, tenemos ya estos libros, tenemos a Bailbén, tenemos que no me miren, y tenemos a Bola de Agua, esta es una feria donde nos invita lo que ahora es ProColombia, en ese momento era ProExport, y para nosotros tenía más como ese ingrediente de la curiosidad, o sea, queríamos saber que era Bolonia, esa gran feria que dicen que es lo máximo en literatura infantil y juvenil, cómo funcionaba esa feria, y de hecho pues nos encontramos con una feria bellísima, pero también con una feria adhesiva, en la medida en que es el sitio del sector editorial donde más se compran y se venden derechos. Entonces en ese momento nosotros no sabíamos mucho de compra y venta de derechos, y fue encontrarnos con ese tema que se ve como tan delicado y tan infantil como la literatura infantil, pero al mismo tiempo detrás, todos estos grandes negociantes de derechos, donde nosotros estábamos muy novatos, empezando con tres libritos, y fue el gran curso que hizo Traga el Luz en lo que es compra y venta de derechos, entonces conocimos esa gran feria, donde se muestra prácticamente el panorama mundial de la literatura infantil, con una curaduría y un orden que lo quisiera cualquier feria del mundo, porque pasas por los pabellones de la literatura infantil italiana, luego pasas por la francesa, y cómo te van seduciendo todos estos países que tienen una tradición mucho mayor que la de nosotros, pero ahí sentimos que éramos muy chiquitos, que estábamos empezando, y que el día que volviéramos, teníamos que volver con un fondo mucho más fortalecido, hablándoles en términos de literatura infantil, y de pronto un poco más hábiles y más doctos en el tema de compra y venta de derechos. Nos demoramos entonces el tiempo para volver a Bologna, y cuando volvemos a Bologna, lo hacemos porque de nuevo nos empiezan a mencionar ya, literalmente a mencionar porque con mil orejas, tenemos mil orejas, otro libro de Tra la Luz que se sale de todo, es un libro, es un poema corto, es un poema de nueve versos, es inspirado en una mujer sorda, y lo que cuenta es cómo a pesar de ser sordos, los sordos oyen de otra manera, es un poema muy corto, eso también fue, nos lanzamos en Tra la Luz y dijimos, lo queremos publicar, lo queremos publicar como queramos nosotros, nunca pensamos que era para un libro infantil, se gana una mención de honor en Bologna, se gana además una distinción también en el IBI de Canadá, ahorita hablé de IBI, el IBI es la organización del libro infantil más importante que tiene el mundo, IBI nace en Suiza, nace en los años 50, la sede principal fue de Zurich, ahora es Basilea, y bueno, pues tenemos ya dos libros, con el selo de IBI, ese es el tipo de selos que uno, antes de estar en Tra la Luz, cuando éramos unos simples aficionados a la literatura infantil, siempre estábamos buscando, esos libros que seleccionaba la organización internacional, además de la literatura infantil IBI, eran los mejores libros, entonces nos encontramos con la realidad de que ya Traga los tenía más dos libros con este sello, que nos estaban llamando a Bologna, porque Bologna empieza a buscar estos países que tienen una industria editorial incipiente, pero que culturalmente tienen propuestas muy buenas, abren por ejemplo en sus premios categorías distintas, New Horizons es una en la que hemos estado nosotros dos veces, Nuevos Horizontes, son esos países que sin ser países desarrollados, ya tienen una industria editorial con una propuesta, y encuentran ya un espacio en Colombia, entonces vamos con Mil Orejas, eso es en el 2015, es muy emocionante porque en Mil Orejas se gana la mención, el año anterior, Rey Naranjo con la chica de polvo, se había ganado también el premio New Horizons, entonces ya era evidente que la literatura infantil colombiana estaba empezando a verse en Bologna, y en la feria más importante del mundo de literatura infantil. En ese año, el año de Mil Orejas también Traga Luz, es nominada a la mejor editorial infantil latinoamericana, era una nominación muy loca para nosotros, porque todavía estábamos muy chiquitos, teníamos cosas muy buenas, pero era un llamado de atención, era una manera como la feria nos decía, pues estamos mirando, tienen que seguir bien, porque esperamos que en algún momento nos ganemos ese premio. Ese premio se lo ganó Caré, Caré es de Venezuela, y es una editorial emblemática de Latinoamérica, porque definitivamente es de las que mejor ha trabajado el tema de la literatura infantil hace muchos años, rescatando tradición oral, voces muy propias. Fue muy bonito entonces que Caré se lo ganara, también una editorial latinoamericana. Luego viene Conquistadores también con mención, la misma mención de honor que se había ganado Mil Orejas, este fue otro libro que se sale de los esquemas en Traga Luz, es un libro que de alguna manera va dirigido a colegios, pero que no tiene el diseño de los libros escolares normales, es una manera de enseñar la conquista distinta, es otra vez de anécdotas que salen de crónicas de indias. Entonces con estos libros nos damos otra vez cuenta de que vale la pena arriesgar, y que ya aquí de otra manera, otra vez a Saroso, nos estamos metiendo ya en lo que es literatura juvenil. Bueno, hay una cosa muy muy importante acá, y es que Traga Luz en todo esto lo que está haciendo es apostarle a la literatura, dentro de eso que llamamos el boom de la literatura infantil, donde ahora hay una cantidad de propuestas, pues es muy fácil encontrarnos textos que se acomoden a las propuestas que los colegios, por ejemplo, están necesitando, lejos de ser literatura, pero muy cerca a lo que puede ser un texto moralista o pedagógico. Entonces este libro, por ejemplo, que es La contradicción humana, otro libro que saca Traga Luz, de Afonso Cruz, es un libro que habla de las paradojas en la vida, de por qué es un niño hablando de sus vecinos, y dice, ¿por qué mi vecina es tan amargada si ella le echa tanta azúcar al café? O por qué el otro vecino, para estar contento, toca en el piano unas canciones tan tristes. Entonces finalmente esto es filosofía para niños, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que estábamos tocando temas que nos parecían arriesgados y difíciles, pero que finalmente hablaban de eso que, voy a citar a María Teresa Andrueto, que es una autora argentina que se llamó de la Andersen, dice que lo más importante en la literatura infantil es la intensidad, y cuando ella habla de intensidad, está hablando de alguna manera de profundidad, está hablando del ser humano, cómo ademinen lo que les debemos dar, eso pues es muy respetable en cada editorial, pero es esa forma de mirarse, de conocerse ellos mismos, de conocer al ser humano, con lo bueno y con lo humano, ¿cierto? Entonces cuando ella habla de intensidad, está hablando de profundidad, de hondo, que todos estos libros lo tienen. Empezamos entonces a impulsionar en eso que es la literatura juvenil, y nos empiezan a llegar textos a tragar luz, ya que ven que estamos metidos en otro tipo de literatura, textos como Johnny Gelmar, Johnny Gelmar es una novela para jóvenes, para niños, a partir de los 8 o 9 años, donde se combina una realidad, en el momento es un niño que está impactado, porque su papá y su mamá se están separando, la mamá no sabe cómo contarle y decirle, y decirle llevarlo al mar por primera vez, y ahí contarle qué es lo que está pasando con su papá, él del impacto sale corriendo y conoce a un personaje, o un personaje que para él es como un pirata, y pasa todo un día con él, entonces ya ese impacto de la noticia de papá, digamos que de alguna manera se matiza, al lado de la experiencia de este niño, con ese personaje que finalmente es de esos locos que uno se encuentra viviendo por ahí en San Andrés, independientes de todo, es un libro que además combina un tono de narración muy ágil, yo diría que muy moderno, con una loda que retoma temas de piratas, y parece literatura clásica, entonces es muy bonito, porque es darle a ese lector una cantidad de elementos para que se forme precisamente como buen lector, y sea el día de mañana, ese que nosotros vamos a querer comprando y leyendo todos los libros de la colección lusitana, de la literatura portuguesa, bueno. Llega también Cuaderno de Vacaciones, que es la propuesta que vemos allá, otra vez de Carlos Brasatón, esto es un libro que más que Cuaderno de Vacaciones es, ese es el nombre que tiene como para enganchar y atraer, pero es un cuadernito de actividades muy locas, descabelladas, muy surrealistas diría yo, con el diseño de Isidro Ferreira, y prácticamente el libro llega listo, Isidro es un gran diseñador, Brasatóro, gran escritor, y a partir de ese libro decimos, hay que empezar a organizar toda esta propuesta que tenemos de literatura infantil y juvenil, bajo el mismo formato, vamos a sacar varios libros, con esa característica que tiene traga luz del contenido muy psicológico, sacamos por ejemplo este que se llama Cuando los peces se fueron volando, es un libro que habla sobre la pérdida, para finalmente hablar de la muerte, la historia de un par de niños, es un libro fuerte, que puede ser difícil para niños, que incluso puede ser muy difícil para profesores, para transmitirlo, porque es un libro profundo, muy sintético, que es más lo que se siente, que es lo que hay que entender, con este libro nos ganamos este año, otra vez con el banco del libro, uno de los mejores libros, entonces todo esto, repito, lo que hace es ir confirmando ese camino nuestro, que en algún momento se diferenció de muchos libros que veíamos en el mercado, que tenían esas características pedagógicas y moralistas, y estos son libros que respetan más la libertad del escritor, como creador, del ilustrador, que no subestima al niño como lector, todo lo contrario, lo valora, lo forma, y lo considera como importante. La literatura infantil se fortalece mucho en el siglo XX, porque precisamente en el siglo XX es que el niño empieza a ser tan importante, o sea, lo empiezan a considerar en los colegios y a decir, desde el niño tenemos que saber cómo lo estamos formando, de ahí vienen los valores. Bueno, sigamos. Bueno, tenemos este otro caso, El tiempo en mi casa, pertenece a la colección de literatura infantil. Este es un libro que queremos muchísimo, y aquí quiero hablar especialmente de los ilustradores, porque el primer libro que había hecho San Juan Castaño con nosotros era Mil Orejas, Mil Orejas era un texto mío, e ilustración de él, pero él llega un día, después de haber hecho un curso en la Argentina de ilustración, y nos dice, yo quiero mostrar un libro completo mío, que es además de ilustración, texto, y quiero que lo me diga. Es el tiempo de mi casa, que es un libro muy tragaluz, cuando yo hablo de muy tragaluz estoy hablando de la línea editorial, eso que nos caracteriza, y cuando lo vimos nos damos cuenta que que Samuel, no sé si consciente o inconscientemente, hace una propuesta que encaja perfecto con nosotros, con una ilustración bellísima, muy sintética, y con una historia que está hablando de la muerte, del tiempo, de ese abuelo que siempre le daba cuerda a un reloj, y que el día que se mueve, parece que el tiempo se paraliza. Este es un libro que también empieza a ser reconocido rápidamente, se gana en una distinción en Cuatro Gatos, que es una organización en Estados Unidos sobre literatura infantil. Bueno, ya tragaluz en este momento, ha participado tres veces de la Feria del Libro de Bolonia, este año fue muy emocionante, porque aunque teníamos un stand, es muy básico, porque la Cámara Colombiana del Libro no apoya lo suficiente para participar como de una manera, yo diría, más digna. Este año, AVE, que es tal vez la editorial más importante de literatura infantil colombiana, se gana el premio de la mejor editorial latinoamericana. Entonces, venían sonando cosas, o sea, Reinarán José había ganado un premio, tragaluz, ganó con Milorejas, y luego con Conquistadores, y ahora llega Baveca. Y nos damos cuenta que definitivamente hay un sector de la literatura infantil colombiana que en este momento es importante, que en este momento es reconocido, y que ya vale la pena salir a estas ferias, pero salir de forma distinta. El año entrante definitivamente vamos a salir distinto, no sabemos si con apoyo de la Cámara Colombiana del Libro o el esfuerzo de varias editoriales reunidas, pero es un hecho que esa literatura latinoamericana se está viendo con atención, y que ya hay países, por ejemplo, como Chile. Chile es un país que yo diría que puede tener una propuesta muy parecida a la de Colombia, con un portafolio de ilustradores poderosísimo, con unos escritorios muy buenos, pero que además es apoyado por el gobierno, por el equivalente a lo que es ProColombia acá, y tiene una presencia impresionante. si uno camina por una fera como Bolonia y se encuentra Chile, le queda claro ese panorama de lo que es la literatura chilena. Eso mismo lo podemos hacer nosotros, estamos viviendo ese momento que creo que es un momento muy importante porque es un momento en el que estamos obligados a mostrarnos distinto y a mostrarnos mejor. Y bueno, ¿qué pasa con la literatura hoy? Yo creo que la literatura infantil hoy, todo este recorrido por Trabajus es para contar un poco esa evolución que ha tenido la literatura infantil. Ahora vemos un panorama súper amplio, la literatura infantil es como la sobreviviente de todas esas amenazas que ha tenido la industria editorial. Hace unos años, ocho años, estaba la amenaza del libro digital, pero siempre queda ahí el sobreviviente es el libro infantil porque los niños necesitan tocar, sentir, es el libro que siempre se salva, es el libro que más dinero da. Entonces, eso que llamamos boom porque vemos la literatura infantil por todas partes, es también un fenómeno del mercadeo. Muchas editoriales, por ejemplo, que subvivían con sus libros se tuvieron que volcar a la literatura infantil. Entonces, yo creo que ahora tenemos un panorama con una oferta muy, muy variada donde es muy importante como profesores, como papás, ser como unos buenos curadores de lo que se les da a los niños y a los jóvenes en literatura porque es que en todo lo que vemos podemos encontrar una cantidad de información pedagógica, moralista, que finalmente no está enseñando a leer, está enseñando otras cosas que de pronto la pueden enseñar no sé, en otro tipo de clases, pero los grandes lectores se hacen con la buena literatura. Bueno, yo abro pues como esta conversación ya a las preguntas de ustedes, a las inquietudes que tengan, no sé si me faltó algo, es posible que sí. Yo siempre tengo dudas, pero si alguien más tiene, dale, dale. Cuando se escribe para niños hay que pensar que se escribe para niños. No, no, y por eso quise contar la historia de Faga y Luz porque yo diría que en muy, muy contados casos dentro de estos libros que ya tenemos nosotros hemos pensado en que se escriba para niños. La llamada literatura infantil que finalmente es buena literatura es algo que en medio de la libertad total escribe el autor. Hay algunos que sí escriben pensando en ese mercado infantil y que incluso escriben por encargo que es algo en lo que nosotros no confiamos ni creemos, ¿cierto? Creemos mucho más en ese momento de creación del autor. Entonces, para escribir para niños no hay que pensar en los niños. Hay que pensar yo creo que uno no piensa cuando resulta un libro para niños. Escribes un buen texto y ese texto tiene un carácter universal. Yo creo que la más universal de las literaturas es la literatura infantil lo que se llama literatura infantil o juvenil yo creo que todo el mundo se acuerda no sé Robinson Crusoe que es un libro para jóvenes pero que son textos súper bien escritos entonces yo diría que no respetando eso sí todos estos autores que escriben por encargo y que le dicen vas a escribir para niños que estaban usando mucho el internet o eso sea yo tengo la duda es ¿cómo saben ustedes que el lector final es un niño? porque yo no tengo ni voy a tener hijos yo tengo por ahí 10 libros de los que ustedes tienen ahí o qué canales que otros canales tienen para llegar a que sí siempre pensamos en que qué bueno que un niño que está comenzando a leer pueda leer este texto pero los libros y especialmente de Tragaluz como de otros editoriales muy buenas que hay ahora son transversales o sea es muy fácil encontrar señores como vos incluso viejitos que llegan a comprar el libro y empiezan por ejemplo los libreros con el discurso estoy lindo para el nieto y el porte ahí dice es que no es para el nieto es para mí es que yo lo quiero para mí pero yo creo que ese es el gran éxito de eso que llamamos literatura infantil cuando esa literatura infantil también la quiere leer un adulto es porque es un buen texto pero tienen perdón pero tienen algún canal de Tragaluz que vaya directo a los niños o no tenemos un canal pues tenemos unas colecciones con unas características en la ilustración cuando pensamos en niños somos delicados porque ahí sí decimos pues que no vaya a decir una cosa como del todo oscura o si va a ser muy oscura pues que coja esa parte curiosa de los niños con el terror pero que la ilustración que finalmente es un gancho para los niños y para los adultos poderosos sea algo sea algo que llame que inviten y que el texto tenga algo que dice Jaime Jaramillo por ejemplo que él habla de la poesía como clara y popular en la medida en que esos textos sean claros y populares y hablen de cosas muy esenciales del ser humano van a ser para niños pero si los tratamos de una manera especial Daniela me dice hay un canal también que es de los colegios que nosotros lo estamos empezando a abordar porque los libros nuestros son libros muy distintos de lo que puede ofrecer Panamericana empezamos a llegar a los colegios con las propuestas de nosotros y nos encontramos como con una sed de este tipo de libros distintos entonces eso se vuelve un canal también y de esa manera orientamos porque si hay una orientación porque a veces te preguntan y te dicen y este libro si es para niños por ejemplo entonces es contable pero por qué no y venga le leo un pedazo tenemos por ejemplo un libro que se llama Demonios Caja entonces lo trajimos acá este libro fue un libro pero hicimos no pensando en niños en ningún momento esto es sobre esa esa parte como negativa que tenemos todos y como a veces los identificamos con el otro porque tiene una parte negativa parecida a la mía bueno pero resulta que este libro se fue volviendo un éxito entre los niños y los jóvenes inicialmente porque decía caca y a los niños que camina todo lo que diga Pepito caca bueno pero cuando lo leía resulta que lo sentía si hay una cosa en la pregunta tuya hay libros que se sienten más que otros hay libros como que va directo al corazón y en el caso de los niños y los jóvenes es muy importante muy importante bueno Daniela me está haciendo como señas acá de los libros que traemos de Bolonia que es una cosa importante en Bolonia pues tiene un contacto con editoriales del mundo entero entonces ese punto de caminar por todas estas editoriales y traer muestras y empaparse de las propuestas que se están haciendo en otros lados pues es un privilegio entonces aquí tenemos libros lintuanos polacos pues que son una maravilla que se vuelven pues como la gran biblioteca de Tralaluz y son libros referentes la biblioteca es abierta es otro la biblioteca de nosotros no es abierta pero va a ser abierta en este momento no porque está en un edificio así como de puras oficinas pues como que no es fácil pero por ahí en un año vamos a tener la nueva sede que estamos anunciando hace rato y ahí va a ser abierta ahí va a ser con café abierta para que la gente legue mire bueno no sé que se me olvidó pregunten más a ver ¿dónde crees o cómo crees que surgió el mundo de la literatura de la literatura pues yo creo que surge con la evolución del tiempo también y cómo se va fortaleciendo la infusión editorial como lo que decía ahora por ejemplo del libro del libro digital hace muy muy evidente que el negocio está en la literatura infantil entonces en la medida que haya negocio pues más fácil la gente se va por ese camino ¿cierto? es muy fruto del mercadeo definitivamente algunos consideran que hacer literatura infantil es muy fácil y realmente si no la haces con compromiso y si no la haces con seriedad es muy fácil entonces todo eso hace que sufra muchísimo esos libros y que haya yo diría que una sobre oferta de literatura infantil por eso hay que tener mucho cuidado estuvimos como estudiando en temas estos días y nos dimos cuenta que a partir de los años 50-60 siempre ha habido literatura infantil no siempre como literatura precisamente dirigida a los niños pero algo muy importante que pasa es que aparece el libro ilustrado y sobre todo el concepto del libro un libro en el que el texto y las imágenes convergen de una manera más directa y ya las imágenes no son simplemente un adorno o un complemento sino que son también un elemento narrativo central en los libros entonces esa hermandad da origen como a una nueva raza de libros por así decirlo en el que bueno la ilustración ya juega como un papel más preponderante y eso pasa también un poco después del mayo del 68 en el que se empieza a mirar la infancia de una manera diferente también a ver los niños como seres que necesitan atención y como diseñarles cosas especiales para su momento de crecimiento y aprendizaje en Colombia pasa algo que en los 70 pasa algo que a mi me toca como muy directamente muchos años después y es que esa oleada llega y hace que en una empresa de textiles que es ENCA no se si la conocen apareciera un premio de literatura infantil y a mi me toca porque mi papá era obrero en ENCA y a mi casa empiezan a llegar unos libros cada dos años de grandes autores que no pues que no eran muy conocidos en ese momento y que en ese momento ya sabemos que son como las grandes voces de la literatura infantil el premio ENCA empieza en 1976 alcanza a publicar 11 premios los primeros son nacionales los últimos son internacionales pues de la zona andina y es muy importante porque bueno más que ponerle el apellido infantil un poco también son como juveniles porque ya son novelas muy largas es que hacen una apuesta por otro tipo de textos que ya trascienden como esa corriente romántica de las hadas de la fantasía y se van un poco más a explorar otros temas que digamos un poco desde donde bebe Tragaluz que son esos textos donde hay complejidad moral donde hay personajes que no son fáciles de clasificar que son ambivos y que le generan muchas preguntas a los niños entonces en esa colección hay unos libros que yo leí cuando estaba chiquita y que me impresionaron muchísimo y que yo guardo todavía como un tesoro porque me parecen pues lo máximo y ahí está Sensor Román Trunco Arciniegas que son autores pues que siguen siendo muy prolíficos y vemos pues en muchísimas editoriales entonces creo que en Colombia se une un poco como a lo del premio Inca se dice que a partir de ese momento empieza como a explorarse de forma como más frontal lo que es el mercado de la literatura infantil y como decía Pilar y vale la pena como volver a señalarlo es que el boom tiene un boom tiene una parte que es una apuesta como estética y también de editores muy tesos en el mundo que le han apostado a ese tipo de literatura pero la otra cara es la cara mercantil que es la de esta literatura como hecha por encargo que enseña valores y que en realidad pues es un poco como doctrinaria porque sale es como para darle a los profesores herramientas fáciles de enseñarles ciertos valores como muy direccionados a los niños y esa pues claramente no es la idea pero ahora conviven esas dos cosas como que hay una gran proliferación de libros pero hay que tener una mirada como ya muy aguda para ver cuáles de esos libros no los están vendiendo como por venderlos y cuáles de esos libros realmente son joyas que pueden ser clásicos o libros nuevos y vale la pena comprarlos y llevárselos y guardarlos en la biblioteca y compartirlos pues con grandes y con pequeños voy a hacer una cosa que no se debe hacer pero yo quiero contar que tenemos a José Andrés Gómez acá que es autor de varios libros juveniles de Traga Luz yo sé que le empieza a mirar por la ventana y le parece muy mal hecho que yo lo hubiera delatado pero es un autor del que estamos muy orgullosos es un autor colombiano que se está dando a conocer en este momento y que yo estoy seguro que va a ser una voz muy muy importante de la literatura juvenil colombiana no sé por ejemplo con la pregunta que tú hacías ahora si vale la pena también hacerse la José Andrés que lo tenemos aquí al lado de la ventana está en un lugar estratégico si él cuando escribe para jóvenes escribe pensando en esos jóvenes yo nunca he pensado de esa manera pues o sea como me voy a sentar a escribir para niños yo siempre he escrito lo que a mí me gustaría leer yo he sido fan de Roldal y de autores así y digo yo quisiera leer un libro con esas características digamos que es lo que yo me pongo a hacer o sea ya si lo lee un niño o algún adulto pues ya no tengo ni idea hay evidentemente si estoy escribiendo una historia sobre unos botones que se reveran y saltan de la ropa pues seguramente no le digo escribiendo pues para más definirse y cosas así pero yo creo que eso es simplemente como lo que sube la fe en el proceso en el que vos escribís pensás también en las ilustraciones a ver es complicado porque por informaciones o sea yo soy comunicador audiovisual a mí desde pequeño me ha gustado el cine entonces cuando yo escribo para mí es inevitable estar pensando en imágenes también entonces por un lado sí pienso como en más o menos cómo es el estilo y todo eso pero también es algo que a mí siempre me ha parecido muy bacán y es que me entrego y yo digo bueno no tengo ni idea qué va a resultar y eso me parece pues como genial y por lo general como que no he tenido nada que ver ahí es como que mira ahí está miren a ver y me parece muy interesante y sí pienso cosas pero digamos que me las quedo yo yo tengo cuando yo era pequeño había una colección que a mí me gustaba mucho y la leía mucho y eran libros interactivos esos libros que nos llevan una página después a otra nosotros no hablemos de ese extremo pues pero tenía como huequitos que nos sacaba los binóculos y nos ponía ahí sobre la hoja y en los huecos se genera otra frase etcétera ¿Tragaluz tiene algo interactivo o ha pensado en algo interactivo? Todavía no pero sí hemos pensado sí hemos pensado y eso está mal ligado pues al libro digital estamos como lentos en ese pensamiento porque pues como ves es claro que Tragaluz está a favor del libro todavía impreso pero perdón pero este era impreso o sea era impreso y venía con un bolsito y no jugaba pero por eso te digo cuando pensamos en interactividad nos vamos ya más al libro digital podemos decir que sí que Tragaluz tiene algunos libros interactivos donde ponemos a que los niños terminen una historia por ejemplo a que dibujen son exacto libros para comorear como decir voz sí sí tenemos algo pero cuando pensamos más allá pues en esa interacción sí sí es el libro digital y tenía otra en términos generales la última pues ya el proceso con los ilustradores ¿cómo es? como digamos ahí con lo que te preguntaba el proceso con los ilustradores ¿cierto? en términos generales el proceso con los ilustradores nos gusta mucho es muy bonito ustedes saben que Tragaluz es fuerte en esa parte Tragaluz tiene ya una base de datos poderosa diría yo por los concursos que hacemos y por todo tanto nacional como internacional entonces lo que se hace es que una vez se conoce el texto empezamos a mirar qué tipo de ilustrador encaja con ese texto ¿cierto? o sea nos llamamos a cualquier le decimos si tiene un carácter poético entonces nos vamos por la línea de Samuel Castaño o José Antonio Suárez bueno tenemos como como te digo un abanico infinito para escoger pero todo empieza en el texto Tragaluz empieza en el texto ya se le manda a esos a esos o a ese porque a veces hay textos que te dicen este texto es de Juan Carlos Hoyos de Alefes por ejemplo que es un ilustrador de nosotros con el que trabajamos muchísimo y coincidimos por ejemplo en el equipo de trabajo en que Daniela dice es Alefes y cuando yo lo miro digo este es Alefes y como que ya no hay duda que es Alefes luego se lo manda a Alefes y Alefes le contesta me encantó ¿cierto? digo con mucho orgullo que casi siempre atinamos yo creo que han sido muy muy poquitas las veces que decimos este libro es para tal persona y no por ejemplo Elizabeth Wittes que muchos de ustedes la ven conocer es una ilustradora delicada que hace énfasis en los detalles entonces uno ya sabe qué tipo de libro va dirigido a ella y después es un trabajo muy en equipo muy de la mano una vez ellos dicen que sí tienen muchísima libertad pero también hay mucha comunicación o sea ellos hacen la propuesta pero constantemente nos están contando en qué van cómo van ¿qué consiste la experiencia con lo del presupuesto con lo de la de creación de la alcantaría? ¿tenemos experiencia con las becas? sí pues la experiencia de nosotros a ver en las becas de creación es que muchas veces nosotros imprimimos libros que han ganado becas de creación ¿cierto? eso es un convenio que se hace con la Secretaría de hecho a José Andrés Gómez lo conocemos por una beca de creación y el primer libro que sacamos de él se llama Los cuentos del doctor Calamar por ese camino lo conocimos y ahora es un autor de trabajo con varios libros y ya nosotros como favorecidos de las becas por ejemplo la Secretaría nos dio en la beca de circulación internacional para ir a Bolonia y ahí fuimos favorecidos por eso Daniela me dice aquí que tenemos unas fotos de Bolonia para que miren la entrada a la feria esto es una cosa súper bonita que es el muro que tiene el muro famoso que seguro han oído hablar de él que tiene Bolonia que es un concepto súper democrático y es que cualquier ilustrador puede poner sus ilustraciones y inventan la manera de dejar sus datos y la gente llega y va arrancando eso no vale nada eso el que quiere llega y pega obviamente hay que correr y pegar rápido porque si no te encontrás el muro lleno pero pero es una cosa muy bonita y muy emocionante yo creo que entre otras en medio de esa oferta como tan yo diría lujosa porque esa es la palabra que uno se encuentra esto es es distinto marca como un contraste y seduce muchísimo es una maravilla no llegar y dejarse encantar con alguna de estas cosas coger el papelito y soñar de pronto que va a llamar a esa persona yo confieso que he cogido los papelitos pero que nunca he llamado a uno de sus ilustradores bueno Polonia siempre hace una gran exposición de bueno no esta es la librería cierto que esta es la librería tampoco ah no esta es la vitrina donde están todos los libros premiados por ejemplo en esta vitrina estuvo mil orejas entonces ahí se encuentra uno de todos los premios de las categorías también tienen una gran librería que no sé si tenemos fotos donde se venden todos los libros premiados del año y además de años anteriores es una feria super amable con el visitante es fácil entrar porque no pasa puede ser en otras ferias este es el stand de Colombia se ve la cara triste y mía es que se ve mucho pesado si muy regular muy regular y eso que esta toma es muy buena si les mostráramos más cosas saldríamos llorando pero si ahí alcanzan a ver Norba Reina Arango SM bueno esto es lo que pasa en la feria pues en la feria llega una cantidad de gente se hace una agenda previa que es lo mejor que se puede hacer porque una vez tú estás sentado ahí el río de autores y de ilustradores es una cosa impresionante entonces es bueno como llevar una agenda organizada pues porque pagaste muchísimo para estar en un lugar de estos donde las oportunidades son muchas entonces hay que escoger esos encuentros ahí por ejemplo es evidente que estaba con una ilustradora bueno esto es una cosa muy especial porque es una reunión de editores todos latinoamericanos está Argentina está Chile María de Babel está otra vez Argentina España Ana Garralón que es una gran crítica de literatura infantil bueno aquí hay un grupo de editores latinoamericanos importantes que nos hemos unido para montar una librería en Madrid esa librería se llama La Fabulosa distribuir en España es difícil entonces este es un camino que hemos encontrado para tener nuestros libros allá si van a Madrid está en la zona del rastro se llama La Fabulosa son 11 editoriales bellísimas las 11 aquí volvemos a ver el muro de Bologna esta es la gran exposición que les decía ahora que tiene siempre Bologna de ilustradores del mundo escogen los mejores ilustradores del mundo y pues es una delicia hacer ese recorrido y ver como corrientes y tendencias esta era una especie de hamacas que diseñaron este año hamacas modernas allí se vuelve a ver la exposición siempre tiene como formas muy llamativas muy creativas de montar estas exposiciones de ilustración esto siguen siendo exposiciones es una feria muy bonita enriquecedora además la ciudad es bellísima de pronto que han aprendido en la feria y si no han cambiado algo en el estilo de Tragaluz por la feria yo creo que muchísimas cosas la primera que aprendimos con miedo con pánico fue a comprar y vender derechos como les decía ahora es de una agresividad impresionante entonces llegamos al principio con tres libritos y nos sentábamos por ejemplo con un inglés y le decía a uno ¿esto está comprando o está vendiendo? ¿a qué vino? entonces hay que tener muy claro que lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo eso es uno lo otro que hemos aprendido es a mirar es muy importante en las ferias lo que mejor puedes hacer es mirar y mirar y mirar porque de ahí nos alimentamos nos alimentamos de propuestas distintas de culturas distintas porque puedes ver por ejemplo nos hemos sentado a negociar con una mujer iraní que además es una maravilla porque inicialmente te vas a encantar es por el hecho de que es una mujer iraní que lidera una asociación de ilustradores en iran es una cosa muy especial para después sentarte con ella a hablar de la posibilidad de hacer un libro en Colombia de un iraní entonces ese cuento yo creo que de viajar también o sea lo que se aprende en estas ferias es lo que se aprende en un viaje cierto es averiguamente es saber que hay cosas muy distintas que se pueden decir las cosas de muchas maneras por ejemplo tengo que entrar las propuestas de los japoneses que son completamente sintéticas y bellísimas encuentras a todos polacos y descubren que tienen un diseño editorial impresionante que aunque no entiendas con el solo libro objeto ya sientes y sabes lo que hay detrás de eso es una gran historia entonces es el mejor curso que se puede hacer es el gran aprendizaje en todos los sentidos pues ya de hecho estás en otro lugar levantarte en otro lugar con otro horario y comiendo algo distinto ya te abre la mente a cosas nuevas creo que algo también muy impresionante es darte cuenta que hay demasiada gente haciendo lo mismo que vos pues lo que pasa con los ilustradores que sabes tuve la experiencia de estar allá con Samuel Castaño que es uno de los ilustradores de nosotros y verlo también como acercándose a otros editores y tanteando y haciendo las caritas a los japoneses porque se dio cuenta pues que tenían una estética muy parecida a lo que él hace entonces tiene como esa consecuencia que tienen todos los viajes que es educar la mirada pero en este caso que es como en un ambiente profesional también te dice como bueno hay mucha gente haciendo lo que yo hago hay muchos editores hay muchos escritores hay muchos ilustradores entonces creo que genera una pregunta como en dos vías el primero que vas a hacer distinto o sea que vas a hacer lo propio y lo segundo creo que también invita un poco como a echar raíces como a darte cuenta que como creador pues tienes que pensar en un contexto global pero también te tienes que apropiar mucho como el contexto más cercano y decir bueno nosotros somos de Medellín queremos siempre que se note que somos editores de Medellín y como hacemos lo que hacemos estando en la ciudad donde vivimos entonces genera como ese doble juego de pensar en lo global porque ves cosas fascinantes de todo el mundo pero también como que te arraiga para defender por lo que estás haciendo desde tu ciudad y sea muy chiquita muy grande otra pregunta creo que en Bola de Agua y en Vaivén los libros están dedicados a María que es la misma María porque si está María ya creció Vaivén lo escribe Juan Carlos Restrepo que es mi marido fundador y editor de Tragaluz y Vola de Agua lo escribo yo y María es la hija que es la hija todos los editamos con María ella ya está acostumbrada no parece que no la mire yo tengo una pregunta que puede ser atropía pero pues me llama la atención los tamaños de los libros cómo se pues cómo se piensa sus tamaños cómo lo diseña o no es real no es real no es real para nada es buenísima pregunta el formato para nosotros tiene muchísimo significado así como el ilustrador y por ejemplo este libro de conquistadores tiene una historia especial y es que cuando llegó tenía un formato distinto pero bueno nosotros lo leímos en equipo y dijimos es que este libro tiene que ser como largo y alto porque los conquistadores llegaron a encontrarse aquí una cantidad de indígenas y tenían que ser como la figura más grande que nosotros ¿cierto? entonces primero el formato no es una cosa que se escoge porque sí sobre todo en el caso de Atragaluz sino porque está transmitiendo algo de lo que el libro es lo otro es que nos encanta que los libros sean distintos nos encanta como correr riesgos y que desde que veas el libro sintas que ese libro tiene algo para decirte o cuando veas una cosa distinta que lo primero que despierta es mucha curiosidad ¿cierto? lo otro lo otro lo otro es que los formatos distintos lo que tienen casi siempre y ya voy a hablar de un lado que es el lado de la producción es que generan desperdicio ¿cierto? por eso es tan normal uno encontrarse todos los libros de nuevo tamaño porque claro son los formatos que ya indican el mejor aprovechamiento del pliego ¿cierto? pero entonces lo que hace Traga Luz es transformar esa palabra de desperdicio en reciclaje entonces no lo limitamos y sacamos los formatos que nosotros queremos sacar pero eso que la gente llama desperdicio y que algunas editoriales pican o votan nosotros lo aprovechamos en todas esas librientas que ustedes ven en ferias y que compran en las ferias entonces ese reciclaje pues sale de ahí de esos formatos que nos inventamos y de esas cosas que es distinta vamos cerrando ahí yo quisiera hacer una pregunta más como es a la parte física de los libros como los materiales ¿cómo hace Traga Luz en ese sentido? o sea tiene un grupo que les ha hecho la obra con impresión para la calidad dentro de las imágenes si tenemos proveedores y es muy importante que esos proveedores que son impresores sean impresores que sepan trabajar el libro en Medellín son muy poquitos trabajamos con con artes y letras trabajamos con marquillas que es una empresa que hacía marquillas de ropa y poco a poco se metieron en el cuento de los libros y tienen un nivel de calidad altísimo como Traga Luz también trabaja tanto el detalle hay que estar muy encima tenemos dentro del equipo de Traga Luz una persona que se llama Juan Pablo Serna que empezó con nosotros que yo diría que es un especialista en la parte de supervisión de la producción eso es súper delicado bueno y es todo un proceso que se sigue en orden o sea primero hay unas pruebas de color somos estrictos con esas pruebas llegan a Traga Luz esas pruebas se miran se miran literalmente con lupa se hacen comentarios entonces pues contamos con buenos impresores con un equipo bien formado que nos hemos formado pues también con el tiempo y con la experiencia el tema del papel por ejemplo es un tema muy difícil porque ahí sí pues en Colombia son pocos los papeles y cuando descubre ese papel pues lo dejan de importar y a los dos meses quiere re-imprimir el libro lo tienes que re-imprimir distinto porque ya el papel no existe entonces tenemos unos proveedores que importan algunos papeles también trabajamos con algunos nacionales y ya ese cuento pues como de la calidad es un trabajo que hacemos desde Traga Luz es que estamos muy pendientes de la producción los detalles del cuidado de los detalles ¿hay una otra para cerrar? Bueno, un aplauso Bueno, como siempre para cerrar invitarlos nos acabamos mañana el jueves Wow Cerramos con cerramos esta semana con Paula Pérez mi hija Funcionali de Estilo de Vida con tu estilo de vida la más poderosa herramienta para transformar tu salud eso se le recuerda a Tientito Pintero si a alguien no le llegó alguna de los carreteros lo dejamos aquí en la barra otro rato y bueno muchas gracias a Pilario Regaluz y otro aplauso para ellos que les gustó para la educación aplausos aplausos aplausos